El gobierno británico anunció este miércoles que alojará a unos 500 solicitantes de asilo en un barco con 222 camarotes anclado frente a la costa de Dorset, al sur de Inglaterra. El Bibi Stockholm, una barcaza con tres pisos construida en 1976 que ya fue utilizada por Países Bajos hace dos décadas para alojar a inmigrantes, reducirá la factura que paga Londres en hoteles para hospedar a los recién llegados y proporcionará un sistema ordenado, rentable y sostenible para gestionar su alojamiento, según ha señalado el Ministerio del Interior. La controvertida medida ha levantado oposición entre organizaciones no gubernamentales y entidades locales en Dorset, que evalúan iniciar acciones legales para tratar de evitar estos planes. El primer ministro Rishi Sunak, en declaraciones a los medios, aseguró que el uso del barco forma parte de su plan para detener la llegada de pateras al Reino Unido. Sunak se reafirmó diciendo que a los británicos les cuesta 6 millones de libras al día alojar solicitantes de asilo ilegales en hoteles y que eso no puede seguir así. El gobierno de Sunak está determinado a parar el flujo migratorio a través del Canal de la Mancha. Su primera iniciativa de deportar a Ruanda a los falsos solicitantes de asilo fue suspendida por los tribunales, aunque aún está en pugna. En cualquier caso, Sunak confía en que la mayoría de los británicos quiere ver este problema resuelto más pronto que tarde.